Y con más garra y con más sentimientos, aquí estamos en El Pino Mendoza y Nene Calixto para producciones aripeo de Branquito Ávila de Perú Ella, ella ya me olvidó, pero yo la sigo queriendo Recuerdo sus besos, recuerdo sus labios, cuerpo disimila, no puedo olvidarla Recuerdo sus besos, recuerdo sus labios, cuerpo disimila, no puedo olvidarla Con esta canción, quiero hacer llegar mis saludos para Aire Tadeo y su padrecita linda, Tolentina Santos Ella, ella ya me olvidó, pero yo la sigo queriendo Recuerdo sus besos, recuerdo sus labios, cuerpo disimila, no puedo olvidarla Recuerdo sus besos, recuerdo sus labios, cuerpo disimila, no puedo olvidarla Ella ya me olvidó, ella ya se ha marchado, no puedo olvidarla, la sigo queriendo Salud, salud Michelle, con la sigo queriendo Michelle, con la sigo queriendo Michelle, con la sigo queriendo Calixto Pasturana Bailameca, Lucy Calixto En los Estados Unidos de Norteamérica Cintura, 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 cintura mamita Vamos, se termina mi luz Cintura, 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 cintura